López-Gatell dio a conocer en la mañana de este martes que a partir del próximo 19 de noviembre del año en curso se abrirán los registros para la aplicación de la vacuna contra el COVID para todos los menores de 15 a 17 años de edad. Esta se les aplicará a todos los adolescentes sin excepción alguna, incluso a aquellos que no tengan comorbilidades. Por otro lado, el secretario de Salud López-Gatell dijo que aunque sea muy baja la probabilidad de muerte en los menores, se les dará la oportunidad de aplicarse la dosis, ya que el gobierno ha cubierto los sectores más vulnerables. Tenemos próximamente niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años aún sin comorbilidades. Este es el elemento nuevo, explicaremos cuál es la lógica científica detrás de ello. Y finalmente, las personas que vayan cumpliendo 18 años, conforme pasen los días y los meses, durante todo 2022, también serán vacunadas según cumplan la edad. Con la anterior información, estas son las cifras actualizadas provocadas por el COVID-19. En la capital son 7.284 casos confirmados, 22 casos en investigación, 441 defunciones y 6.818 casos recuperados. En el Estado, 193.563 casos confirmados, 655 en investigación, 12.248 defunciones y 178.520 casos recuperados. En México, 3.845.733 casos confirmados, 291.147 defunciones y 129.859.458 casos recuperados. En el mundo, 254.225.731 son los casos confirmados, 5.112.821 defunciones y 7.541.471.997 casos recuperados. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes e información de Obed Segovia.